1 2 1 2 2 hasta acá parte de piernas ¿eh? ¿quienes saber? la aplicación de cada movimiento en un combate ¿está bien? este es el segundo la cuerda, mano adelante ¿está bien? mano adelante, toqueo toqueo y pego de vuelta, tiro toqueo, sacudo más rápido 1 1 2 3 cambio